A la unión se debiera llegar sólo a oír, a escuchar, a permanecer en silencio, mientras son otros los que van arrojando luz y oscuridad al fondo encendido de la noche. Pues el flamenco es el lugar donde lo oscuro y lo luminoso se unifican. Algo de todo esto lo percibí por vez primera cuando adolescente. Mi padre me trajo en dos o tres ocasiones al Festival del Cante de las Minas. No he olvidado aquella emoción galopante de entrar en este mercado público de la unión, sentir el aire acalambrado que antecede una liturgia aún no revelada para mí y mantenerse en ese lugar de expectación mientras el flamenco va cumpliendo con aquello tan difícil, tan específico y universal que es convocar el misterio. Le debo a este pueblo una de mis pasiones y es lo mismo que decir que tengo con este pueblo y con vosotros una deuda de gratitud. Las noches flamencas de la unión, con el fondo de crestería de la sierra y el trajín callado de las bocas de las minas, han sido tantas veces la capital de mi entusiasmo. Pero lo que aquí se vive siempre es menos intenso que el recuerdo de lo que aquí se ha vivido, pues como sucede en el arte, la huella del tiempo se revela más tarde, con mayor intensidad en el recuerdo, en el camino lento del sonido que uno evoca con una mitad de memoria y otra mitad de deseo. Cuántas madrugadas escuchando en las mesas de la plaza, soliloquios a mil voces de lo que debieron ser las tarantas de Rojo el Alpargatero. Cuántas veces oír sobre Pencho Cross y los Piñana y Encarnación Fernández y sobre el repertorio minero que un día asume don Antonio Chacón, con Ramón Montoya a la guitarra, dándole por fin un mayor alcance al desgarro de las gentes de las minas. El flamenco es una gran escuela de tolerancia, porque la música lo es, porque lo es todo aquello que nace de algo cierto, porque lo auténtico nunca defrauda y siempre convoca y nos junta en ese impulso universal de lo que a tantos emociona. Así que aparquemos el té y vayamos al vino bueno del cante. Hoy abrimos, otro año más, el portón de esta gran cita universal, la que convoca en una liturgia que va de la Unión a Jaipur, de Tokio a la Unión y de Estados Unidos de nuevo a esta tierra minera que ya ha trascendido su historia para alcanzarse como leyenda. Toda expresión verdadera alberga siempre una gota de fugacidad. Por eso, como pedía Baudelaire, apresemos el instante y embriaguémonos de flamenco, de poesía o de virtud. Que el calambre del mejor cante, de la guitarra y del baile, prenda hoy su profundo y lúdico aquelarre en este presente desmañado. Que el entusiasmo nos asalte, que sea el mundo por unos cuantos días esta larga madrugada que invita a la vieja ceremonia de escuchar y sentir y vibrar con ese arte incalculable que no tiene forma ni en la forma cabe. Bien por la Unión y viva el flamenco. ¡Gracias! 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 ¡Ale! Que te doy y me diste y esa joya que ahora pa' otro no girar ¡Bien pagado! Si tú eres la bien pagado Mira esta, mira esta, mira, rosita y también ¡Bien pagado! ¡Bien pagado! Gracias. Gracias.